Hola que tal chavales, yo soy Miguel, esto es InfoES Venimos con el primer gameplay del canal Me ha retado Xenay13 que tengo aquí A un reto de jugar en su canal y en mi canal a un juego Bueno, de hecho si queréis ver el primer vídeo, la primera parte está hecha en su canal Voy a dejar el enlace en la descripción de su canal Bueno, del vídeo directamente Donde allí hemos jugado un juego de mi infancia Al Super Mario Bros. 3, que es un juego de mi infancia Y se me ha dado bastante bien Pero ahora aquí en mi canal el reto es que voy a jugar un juego suyo De estos que no tengo ni puñetera de uno De hecho hay que manejarlo con el teclado Y hay que disparar a un tío, oye, no me entero Vamos a ver qué hago Entonces son como 4 o 5 minutos yo Y 4 o 5 minutos él, a ver quién hace mejor Ya os digo que en el otro sitio me ha ido un poquito mejor Os dejo el enlace en la descripción para que vayáis a ver la primera parte Que está en la segunda parte Y a ver cómo se llama el juego este Skill Special Force 2 Un tío hay que no se ve Es que yo esto no lo entiendo A ver, a ver En vez de ver el muñequito Se ve una pistola Ese eres tú, ya Pero ¿dónde está el muñeco moviendo ese? No, que no es muñeco Eres tú el muñeco O sea que vamos a ver Vamos a ver qué hago Porque yo esto seguro Era esta A, S, D y subir para arriba Venga Vamos a ver Voy para adelante A ver cómo voy con esto Vale, y este es el que apuntaba Sí Es que no vean ¿Lo pueden inventar un mando para jugar con esto? No, que es que se juega con el teclado Que si gaming Algunos juegos sí que aceptan mando Que si su padre, que si su abuela, que si su tía Mira, mira Nada, un segundo Es que no te dejan ni respirar O sea, no lo entiendo Mira, mírale, mírale Ahí se acerca y ahí te mato Ah, ¿eso es la repetición o cómo vas? Esa es la cámara de muerte A ver Yo voy a disparar aquí a todo el que se mueva y a correr Lo que tienes es que recargar y todo el rollo Ah, que tengo que recargar Obviamente se te acaban las balas Y es cambiar de cartucho A ver A ver, ¿por qué es que no veas? Ahí al fondo hay lío Mira ahí Ah, todo por culo La ha matado Muy bien Esto es que se creen Yo esto, ah, porque Rrrra Eh, pensé que no me dejan ni respirar La has dado, pero La has dado, pero Es que, vamos Voy a bajar esto Esto me estoy quedando sordo con esto Es para arriba A ver la rueda esta Así Joder, que se escucha esto más alto que Yo me lo pongo casi A un puntito A ver, a ver De estar silenciado A ver A ver Estos que juegan las partidas Estos gamers que juegan las partidas Y esas tal Se pasan horas, eh O sea, no tienen vida A ver, pero ¿qué ha pasado? Tapas el destino por la derecha O sea, vamos Escondido y... Venga ¿Y cómo ha sido que hay una por la derecha O por la izquierda? En el minimapa cuando disparan Sale un puntito rojo Arriba a la izquierda Pero tienes que estar muy bastante Pero bueno Joder, este juego es así Este juego es muy difícil, eh Si apuntas es mucho mejor Hay que presionar el botón También da cuenta De que yo esta es la primera vez Que juego a este juego, eh Es seguro que ese Se está aquí hasta las 4 de la mañana Y viciándose No A ver, esto... A ver, es que... ¿Dónde está el tío? A ver A ver, ¿dónde está el tío? Porque yo... Muy mal Muy mal A ver Muy mal A ver A ver A ver A ver A ver Que se me baja esta silla La silla es fantástica A ver La silla es genial A ver Vien despacito Vien despacio Si te baja la silla Da igual Que se te baja la silla No es que vas a estar así Con este, claro No tiene nada nada Cuidado Pero, joder Me pongo negro Me pongo negro A ver A ver Que bueno Parece un juego sencillo Parece un juego sencillo Si tuvieras un mando Y te vieras O algo Me has matado Me has matado Vale Me queda un minuto ¿Cuánto me queda? Eh... No sé No sé ¿Cuánto me he empezado? Vamos a hacer la cosa Pichurita Cuchillo Granada Y me he echado la... Mejor esto porque Si estoy con una matralleta y... La pistola es pa, 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 pa Vale Despacio, despacio, despacio Despacito Ahí te metemos A... Uno Pero a él Si le he freído a tiros, eh Vamos, le he metido una... Lo que pasa A ver Esto que yo me entero Yo le he metido a un tío 200 tiros Y no le doy ninguno Él me ha tirado una y me da A ver Este juego tiene trampa No, lo que pasa es que Cada uno tiene su nivel Y por conseguir Su nivel de estampa No Traje Consigue trajes Que tienen más resistencia Las balas Pero eso es con pasta Que ha metido dinero, ¿no? Pagando Si quieren, sí Mucha gente sí Y otra gente no O con la pasta O con mucho vicio Uy, había uno ahí arriba Sí, había uno Venga, asómate Cabecita A ver Para si es que la partida No está haciendo muy mal No está haciendo nada mal Vamos a ver Por detrás Por detrás Que no, que no, que no Una más y ya paro El juego este Porque Esto es una estafa De juego A ver qué haces tú Porque a mí Yo no lo entiendo Vale Yo tampoco estoy aquí A mí me va a matar Muchas veces Pero a lo mejor Es que Tarda en cargar El arma Un segundo Nada Le dejo a este A ver si es capaz De hacer algo Porque esto es muy difícil De hecho Lo hacemos En la misma partida Sí, porque da muchos puntos Hasta que está 5.000 Vale Ahora me toca A mí Espérate El cable Vale Yo tampoco Soy muy bueno aquí Que digamos Pero bueno Es que es una historia Porque hay que dar Que si tienes botones Por aquí Que si te va a agacharse Con el meñique Parece pianista O sea, no lo entiendo Me ha matado Ya la ha matado O sea, es que Este juego es muy complicado Muy difícil Yo soy muy malo Esto hay que echarle horas Hay que estar No se puede trabajar Ni tener hijos Ni tener nada Hay que estar 24 horas Metir en una pantalla Hay que ser un puto Viciado Claro Y tú en tu infancia En Mario ¿Qué? Claro, pero yo En la mi historia Claro, claro Me han matado Me han matado O sea, yo soy de matar Me matan Que me han matado también Yo mato y me matan Hasta el 14 Estamos Llevo dos bajas ¿Me han matado cuántas veces? ¿Cuatro o cinco, no? Tres, tres Escuchadle Tampoco te creas que No, si yo no soy muy bueno Lo que digamos Vale Veo para la pantalla Vale Vamos a ver Y tú por aquí ¿Dónde vas? Que yo no subí ninguna carrera Ah, que te voy a decir Por arriba Claro Ah, trampa No, tramposa No, es una trampa Vamos a ver Vale Hombre, los gráficos Están molas No, no comparad Con el Mario Esto suena un mundo Pero Es que A ver En los juegos de mi infancia Yo tengo una perspectiva De un muñeco moviendo Tranquil Aquí tengo Aquí hay un Tutti Frutti Que Es súper complicado Vale 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 Vale, vale Vale, vale Vale Es que Déjame tirar Vale Vale Vale, perfecto Ah, por aquí A ver A ver A ver A ver Está disparado Sí Pero no me hemos conseguido matar Vale Ese de ahí ¿Ves? Ese de ahí ¿Pero ese de ahí quién? Si yo no veo a nadie O sea Tú cuando quieres Mira ya te has matado Vale Salimos Hay uno aquí Se ya le han matado Y luego En el juego Es Tres contra tres Cuatro contra cuatro Tres contra cuatro Tres contra siete ¿No se puede poner Siete contra dos? He muerto O sea No sé No sé Este no sé Cuántos contra Cuántos son Son padres Sí Son Ya te has matado ¿No? No, sí Pero tú más peor que yo Sí, pero ¿cuántas bajas has hecho tú? Cinco ¿No? Yo llevo Sí, por ahí cinco Bueno, yo me pasa que he matado Dos o tres Nos mataba más No me ha matado ese de fondo No, en la derecha O no, en el de fondo Aquí está A ver, a ver, a ver Ese se me ha matado Y luego Si lo veo Está como muy alto Tienes que bajártelo Para que es un atordimiento De disparos La música Uno que te habla En la misión Una granada Una historia Sí, aquí nos hemos matado Entre los dos Nos hemos matado Entre los dos Ha sido una Oye, ¿cuántas vidas tiene esto? Estas vidas son limitadas Claro, que si lo O sea, si a ti te tienen aquí tres vidas Como el Mario y luego sí Vamos, está frito a la primera de cambio Sí, pero esto no Bueno, carajo En la cara Tú estás por que yo, eh Sí, sí Escúchame Tú estás por que yo, eh Yo me he matado cinco o seis veces He matado dos o tres Tú matas a la gente, pero También estás movido Bueno, claro, no Me voy a mover a loco A la cuenta, ¿no? Me he movido así Y me ha matado ¿Veis? ¿No lo ves? Me ha acabado la partida Bueno, victoria Se ha ganado, pero bueno Pero no será la otra Ellos o nosotros No, nosotros hemos ganado Pero será el lucro Nos han ayudado a los demás Porque no, claro No hemos hecho ni huevo No sé cuántas bajas he hecho yo Bueno, eh Luego contamos Yo creo que he ganado yo En su juego Bueno, siempre viene el gameplay Que hemos hecho para mi canal Y para el suyo La verdad es que No sé si vamos a repetir la experiencia Porque yo de esto soy nefasto Lo mío es lo del tema de las reviews Y los análisis y esas cosas A mí esto del gameplay No me hace mucho Si os ha gustado el vídeo ¿Sabéis? A ver qué más Que va aquí a cerrar su historia Sí, porque si no Se me mete la partida Vale, ya está Venga Bueno, que no sé si me voy a repetir No creo que repita Yo por esto de los nuevos videojuegos No Si os gustan estos tipos de juegos De vez en cuando Puedo hacer algún reto Con algún De lo que sea de gameplay Pero Ya mi historia no me he enterado Dejadme en los comentarios Si os gusta este Tipo de juegos ¿Vale? Dadle un me gusta Si os ha gustado el vídeo Y como siempre digo Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter Hasta luego ¡Suscríbete al canal!